Chene DJ. No se suele enamorar. De esa que no falta clase, pero no tarda en llamar. Cuando estás solita, sin ropa, no gana. Toma la mechita, su cuerpo, mi amor, pero siempre bajo pez. Así que mueve, lo mueve, lo caja y sabroso. Mueve, lo mueve. Mi hijo es famoso. Mueve, lo mueve. Yo sé que tú estás celoso. Yo sé que tú estás celoso con lo que yo gozo. Así que mueve, lo mueve. No te hagas sabroso. Mueve, lo mueve. Yo soy famoso. Mueve, lo mueve. Yo sé que tú estás celoso y que estás sufriendo con lo que yo gozo. Mami llegó la pampara, el parcero. Manita bacana. Close al cero. No he parado desde que salí. Desde que empecé la catana estaba ahí. Yo soy de otro mundo. Soy compa y segundo. Soy iluminante porque a todos alumbro. El rey baja panty en menos de un segundo. Recorriendo el globo como un chota mundo. Así que mami dime que es pa' mí. Y ni creas que te escapas de aquí. Ese booty de dejo lo vi. Y sí que la corrí porque me la comí. Así que mueve, lo mueve. No lo digas de sabroso. Mueve, lo mueve. Yo soy famoso. Mueve, lo mueve. Que soy que tú estás celoso, que tú estás sufriendo con lo que yo gozo. Así que mueve, lo mueve. No lo digas de sabroso. Mueve, lo mueve. Yo soy famoso. Mueve, lo mueve. Yo sé que tú estás celoso que estás sufriendo con lo pegoso. Igual de la puerta, que nos fuimos con perreo, hay par de babies, yo no quiero revoleo, pero ustedes saben que en el fuego no me dejo. Tiene la rapida, po' si acaso mandar de lejos. A la esquina pa'l daz, se la cura y se complace. Oye, dembo pa' que vea' cómo lo hace. Tranquilo, boque, tú me decís que se nace. Leje sangre, quiero seguir cogiendo clases. Sancuche, balleta, la matriba completa. Como pa'l tiempo, de los rompediscotecas. Se la buscaba, todo el cabrón que no resuelve. Chene DJ. Así que muévelo, muévelo, yo soy el famoso, muévelo, muévelo. Yo sé que tú estás celoso, que tú estás sufriendo con lo que yo oso. Así que muévelo, muévelo, yo soy el famoso, muévelo, muévelo. Tú estás celoso, que estás sufriendo con lo que yo oso. Ay, no me ronques, baby, dispara. Ya yo me puse, dale con ti bala. Vamos a mantener la raya, un duelo cara a cara. Y no me ronques, baby, dispara. Ya yo me puse, dale con ti bala. Y no te voy a mentir, te voy a hablar en la cara. Que a ti yo tengo un crush, y me llené en la cara. Todos los días me pregunto por qué fue, que no te conocí a ti antes que ella. ¿Cuánto no va a durar el juego? Yo no sé, pero mientras tanto voy a abrir otra botella. Y dime una sola vez, que te haya sentido como la segunda. Y sé que cuando nos vemos, todo se te invunda, que lo nuestro nadie entiende, solamente llama cuando quiera, baby. A mí yo le llego, to' tu cuerpo lo navego, estoy de pecho por ti. Ese culo me tiene ciego, no sé si te amo o me volví a disto al juego. Me ve cantar con ella, te traigo y no te lo niego. Yo soy el famoso, muévelo, muévelo, que haga el sabroso, muévelo, muévelo, que yo soy famoso, muévelo, muévelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!